Y nosotros estamos este año anunciando la formalización de la escuela que por fin nos han dado el permiso y la decisión de la universidad también para que ya entreguemos diplomas. Entonces, el martes 15 están todos invitados, es la primera ceremonia de entrega de diplomas de la graduación, de las primeras promoción. Va a ser a las 11 de la mañana en el auditorio de Derecho. Realmente ha sido un gran esfuerzo y queremos agradecer a los alumnos que han tenido la constancia, la disciplina y han creído en el proyecto y también a todos los familiares que los han apoyado. Gracias a ese gran esfuerzo la universidad se ha dado cuenta que es necesario apoyar a la danza contemporánea. Gracias a todos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!